Bendiciones para todos, Dios les bendiga, buenas noches, hoy estoy aquí con Sebastián. Sebastián, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo está? Bien, señor. ¿Qué está tomando ahí? ¿Sopita? Sí, señor. Gloria a Dios, ¿sopita de qué? De cachaco, sopa de... Bueno, de cachaco. Sí, sí. Sebastián, cuénteme, ¿qué fue lo que le pasó a usted? ¿Qué le pasó? Que lo veo un poquito así como caminando así, la mano así. ¿Qué le pasó? Yo estoy así hace seis años, yo hace seis años hasta yo era bien. ¿Hace seis años usted era un hombre bien? ¿Y qué pasó? Estuve un accidente y en el accidente perdí... Perdí un nervio, el nervio izquierdo. Pero eso fue porque... Eso fue porque usted estaba en malos pasos, en malas compañías. Malas andanzas, malas andanzas. ¿En ese tiempo te gustaba que robar, delinquir, hacer cosas que no eran agradables al señor, ¿sí? Sí, señor. ¿Entonces te metieron un tiro en dónde? Tres tiros en la cabeza. ¿En la cabeza? ¿En qué parte? Muéstrenmelo. Muéstrenmelo ahí. Aquí tengo la cicatriz. Aquí estamos mediando la cicatriz del tiro. Ahí le metieron un tiro. Ahí uno solo. Ahí uno solo. Los otros están en el cuerpo. Pero el que le metieron ahí en la cabeza, ese fue el que le causó la parálisis a usted para caminar y para todo eso, ¿cierto? Sí, señor. Entonces ese tiro le causó parálisis a usted en qué? Medio cuerpo. ¿Medio cuerpo? Sí, señor. Desde la cara hasta... O sea que prácticamente usted es un milagro viviente, hermano, porque con ese tiro era para que usted se hubiera muerto, pero Dios lo tiene para grandes cosas, Sebastián. Millones de gente se mueren. ¿Cómo? Millones de gente se mueren con lo que me pasó a mí. Sí. ¿Hace cuánto fue eso, Sebastián? Hace seis años. Hace seis años. Pero mire, Sebastián, ¿sabe por qué de pronto te pasó eso? Por de pronto estar deshonrando la casa, estar deshonrando la mamá. De pronto tu mamá le decía, apártese del vicio, de la droga, de las calles, y usted de pronto no quiso oír la voz de su mamá. Entonces, ahí fue donde vinieron las consecuencias. Pero gracias a Dios, gracias a Dios, gracias a Dios, hoy estamos en Victoria, gracias a Dios. Gracias a Dios, usted está en Victoria, Sebastián, está en Victoria, está bien. Y bueno, le damos gracias a Dios por eso. Sebastián, ¿cuántos años tienes? Yo tengo cumplido 26 el 30 de marzo. Cumplido 26 el 30 de marzo. O sea, ¿qué tú vives en un barrio en Flandes, Tolima, verdad? Tú vives en Flandes, Tolima. ¿Sí o no? Gloria al Señor. ¿Qué le iba a decir? Sebastián, si usted tuviera la oportunidad de hablarle a las personas y pedir ayuda, ¿qué le pedirías? ¿Qué le dirías a ellos? Porque hay mucha gente que te va a ver en diferentes partes, gente en TikTok, en YouTube, en otras partes. ¿Qué le dirías? Así en unos cortos. Lo único que yo le gustaría decirle a la gente es que me ayudara a buscar a mi mamá otra vez. ¿Su mamá dónde está? Pues, hasta ahora último que yo sé que había ido para la Guajira, porque ella vivía allí en la Poyma. Ah, bien. Que había ido para la Guajira. Como ella sabe mucho de su artesanía, hacer bolsos y todo eso. Bueno, Gloria al Señor. Bueno, Sebastián, me alegra mucho que estás, pues, bueno, gracias a Dios, que emitieron esos tiros, pero estás bien, estás en victoria. Y bueno, Gloria a Dios, Sebastián, usted no está solo, recuerde que usted está con el Señor. Cristo lo ama mucho, si yo no lo amara mucho, estaría muerto, pero bueno, gracias a Dios. Entonces, Sebastián, lo único que me queda decirle, hermano, es que ánimo, levántese, voy a estar pendiente para ver en qué podemos ayudarle. Ahorita, el 18 de abril, tenemos una obra social aquí en el Parque Bolívar, de Girardot, con un alimento. Vamos a repartir un arroz con pollo, con gaseosita y humediente. Entonces, lo espero. Sí, le vamos a dar una buena porción también. Entonces, lo espero para el 18 de abril, allá vamos a ser pendiente. ¿Listo? Entonces, Sebastián, despídase en el nombre de Jesús. Que estén bien. Ahí estábamos con Sebastián, Gloria a Dios. Y bueno.